El Corazón de Jesús Desde la eternidad me estás tú amando a mí, abraza mi pecho de amor por ti. El Corazón de Jesús, que tanto nos amas, hace Dios amemos cada vez más. Siendo tú mi creador, te hiciste hombre por mí, quiero ser humilde, Señor por ti. El Corazón de Jesús, que tanto nos amas, hace Dios amemos cada vez más. Naciste en un portal, hecho niño por mí, haz que te ame, Señor a ti. Corazón de Jesús, que tanto nos amas, hace Dios amemos cada vez más. Clavado en una cruz, la sangre das por mí, ofrezco mi vida, Señor por ti. Corazón de Jesús, que tanto nos amas, hace Dios amemos cada vez más. En el sagrario estás, oculto Dios por mí, me postro a tus plantas, te adoro a ti. Corazón de Jesús, que tanto nos amas, hace Dios amemos cada vez más. Te conviertes en paz, te conviertes en paz, y me invitas a ti. Ven, ven, dulzura mía, ven, ven a mí. Corazón de Jesús, que tanto nos amas, hace Dios amemos cada vez más. Corazón de Jesús, que tanto nos amamos cada vez más.